COSAS QUE PODÉS HACER CON TU COMPU Actualmente en Internet existen muchas herramientas que pueden ayudarnos a planificar viajes de corta y larga distancia, a ubicarnos en una ciudad, a comprar pasajes y a organizar las vacaciones. Por ejemplo, si necesitamos desplazarnos en una ciudad, existen mapas interactivos que muestran dónde queda ubicado un local comercial, un hospital, un teatro, una cancha de fútbol, una biblioteca pública o la sucursal de un banco. Incluso hay mapas con los recorridos de las distintas líneas de colectivos. Estos mapas virtuales se pueden consultar en diversos tipos de dispositivos digitales, como ser computadoras de escritorio, netbooks, celulares y tabletas. Y pueden ser útiles para ver cómo llegar a un destino o para elegir cuál es la mejor forma de viajar, ya sea en transporte público, en auto o a pie. También existen sitios web con bases de datos que incluyen las direcciones, teléfonos, correos electrónicos y los horarios de atención de todo tipo de instituciones públicas y privadas. Pero si la idea es salir de la ciudad y estamos por planear unas vacaciones o un viaje de larga distancia, también podemos utilizar nuestras computadoras e internet para comprar los pasajes. También se pueden consultar las páginas web de los hoteles, hostels y campings para ver fotografías del lugar, consultar la disponibilidad y los precios o hacer una reserva. También podemos consultar sitios web donde otros turistas y viajantes comparten sus propias experiencias, ya sea otorgando un puntaje y dando su impresión sobre el lugar. Y así como podemos desplazarnos por las calles de una ciudad para visitar sus museos y edificios históricos, hoy con nuestras computadoras también podemos recorrer esa misma ciudad de manera virtual, utilizando herramientas específicas con fines turísticos y educativos. Estas son algunas de las cosas que podés hacer con tu compu.